Música Hola que tal muchachos como estan yo soy Frank y yo Alejandro y nosotros somos Leyenda Z Y como pueden ver aqui esta Goku Es correcto El dia de hoy les pedimos Summons Vamos a hacer este 2 Multi Summons de los tickets que tenemos Porque es domingo y nos han dado los ultimos 3 Bueno los ultimos 2 mas bien Entonces a ver que nos sale esperemos que nos salga un LR Ojalá es algo padre Que podamos usar ¿Quieres empezar tu? Claro que si Próximamente Enseñar las unidades Ajá Próximamente Ya ver que nos van a dar tickets y todo Vamos a hacer una dinamica bien entretenida Porque tenemos Muchisimas de estas unidades ya Casi casi completas O completas A mi me falta Gohan Gohan de A mi me falta A mi me falta Goku Super Saiyan De Bardock Super Saiyan 3 Ajá Ese cabrón también Ajá Y el Vegito Tech El Vegito Tech Ok Todos los demás yo los tengo El único que me falta es el Gohan Pero vamos a hacer una dinamica Para que ustedes vayan viendo Dependiendo Porque nos van a dar muchos tickets Eso lo sabemos Entonces Vamos a ir haciendo algo parecido Como un pequeño Este pinche Trunks Ese Trunks Y si me sale ya wey Es mejor que un LR para mi Ajá Vamos a ir haciendo Este Pues será como un tipo bingo Pero no es un bingo Ajá Solamente Vamos a ir poniendo una gráfica De si nos sirve ese personaje o no O si ya llegamos al Rainbow o no O si va a la basura o que pedo Colecto Entonces vamos a hacer una Una dinamica así Se van a entretener mucho Y mientras tanto Vamos a ver Que me sale aquí Pues ya vieron todas las unidades Que hay Mientras estaba platicando Franky La verdad Oh Vegeta Oh Vegeta A ver que dice Oh Se van a fusionar Se van a fusionar Oh la verga wey Blu 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 Ah Ah Perdón el LR Este Pero bueno muchachos Aquí no vienen muchos líderes Por ejemplo Black Intelecto O es Oh no mami Ya me salió Ok ya no me falta ninguno El único que me faltaba Me ha salido Ay, tengo que hacer su evento Es correcto Pero bueno, ya me salió Ya tengo todas las unidades del banner Ahí está Ya está Ya le puedo pedir un tercer camino Sale Trunks ahorita Me ha dado un tiro Chale, wey Qué buen multisom Pero verga, wey Wow, wow, dos de las que yo no tengo Que justo le salen a Frank Sí, sí Ahorita va a salir el pinche Mayimbegueta, wey A ver, este A ver, venga Le voy a subir de tantito el volumen A ver, ahorita A la verga Qué buen summon, eh, la neta Qué muy buen summon Qué increíble que me ha salido Justo que me faltaba ¿Qué? ¿A quién se fusiona? ¿En blue? No Casi Ahorita el mismo pit summon, wey Digo, igualitos, wey No mames A ver, qué A ver, qué, qué A ver, qué Ten chingos De eso sí me salió, eh Ok Eso no No salió Trunks, ok Ah, qué, qué Ah, me encanta Nefe Ah, no mames Tengo un tercer camino Si mal no recuerdo Entonces, bien Y es muy buena unidad No mames Todo Ya lo hiciste La tora Dora Napa Y ya Ok, ok, ok I'll take it, I'll take it Va, va, va A ver Ok, bueno, va Va el siguiente mío A ver No sé, ¿qué pasa? Jame, jame, ajá Doble screen, crack, crack Crack, 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 crack Crack, crack, crack Sí, dobles No, no, esto no es bingo Este Porque no hay un SSR garantizado Es el mismo rate Todos los amores Yo prefiero ser multisamores Yo también La verdad nos gusta más los multisamores Por mucho Correcto Y pues a ver, qué A ver, qué, qué, qué Si me sale Por eso no nos vamos a aventar Esos cinco en cincos Oh, Mr. Satan Encima de mí Nice, nice, nice La patata Eso Chapa patata Ahí viene un LR Ahí viene Mi último Gohan, güey Ahí viene Mi último Gohan Es que ya tengo tres caminos De Gohan Entonces Así Así vamos a ir poniendo Así de Es correcto Para este Gohan Nos falta el Rainbow Ah, no podés Tres Tercer camino también Y es una carta que es un chingo Nice De hecho Oh, este Star Rainbow ahora Ok Este no me serviría a mí Por ejemplo Ajá 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 Ok Raditz No, pues Pues viene Estuvo chido La, la, la Este pendejo Este que no le importa Ah, ok, ok Buen inicio de tickets La neta Si nos va así en los En los homos de Nuestros 500 tickets Sí, sí, sí Ya todo el juego Ya, ya Todas las unidades Rainbow A huevo es tú A huevo, a huevo, a huevo Muy bien Muy bien Chicos pues Este Esperemos les haya gustado este video Mándenos O díganos en sus comentarios Si les salió algo en sus tickets Si los han hecho O si se están esperando Este Y pues también Suscríbanse muchachos Como siempre Denle like Denle like Comenten Compartan y comenten Sí, síganos en las redes sociales Que tenemos abandonadas Un poco ya Frankie lo está retomando Es lo que he visto Un poquito de historias ¿No? Así por lo menos Las pantallitas que Que aparecen en el juego mismo Screenshot Vámonos Correcto Y si quieren escuchar Más anécdotas de Frank Pedo No se les olvide Como siempre Ahorar piedras Con las del riñón de Frank Adiós Hohohohohohohих